Fiesta Suncheña, Gato de Orlando Jerez y Mario Santillán Hoy cantaré con carita de mi mano Me queda rota de mi mano Hoy es el llanto de cantar Hoy yo soy para encontrar con carita de mi mano Por el aire al bailejo y los entero La suelita sale de mi mano Quiere rezar y quiere dar Ecoso estoy, quiero llenar Hoy goltero Hoy yo soy para encontrar con carita de mi mano Segui mi mano ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 Escuci a qué límite se ha giocado con algo La vaina va a girar cuando se unha tanto ¡Gracias! ¡Gracias!